Y hermanos y amigos, en una ocasión, Jesucristo habló estas palabras, y dijo a los hijos de Israel, dijo, obediencia quiero, y no sacrificio. Y en otra ocasión dijo, ¿por qué me llamáis Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Dice que el Señor recalca en todo tiempo que en la obediencia que está la victoria. Obediencia quiero y no sacrificio. Bueno, los sacrificios estaban puestos por Dios, y eran agradables a Dios, y sacrificaban animales, y un rey como Salomón sacrificó miles y miles de animales, y era orden de Dios para el pueblo. Pero dijo, pero obediencia quiero. En otras palabras, si no había obediencia, el sacrificio era inútil. En vano sacrificaban animales. Sacrificio se volvió una hipocresía. Alá, lo que él vive. Al Señor le gusta que le llamemos Señor. Dijo, pero ¿por qué me llaman Señor, si no hacen lo que yo digo? En vano le llaman Señor, si no obedecen. Que sí, que la clave de la victoria no está en los sacrificios, ni está en las palabras de elogio que hagamos al Señor. Ni siquiera está en lo mucho que ayunemos, o en lo mucho que oremos. Si no hay obediencia, todo lo demás es inútil. Alá, lo que le llama. Juan capítulo 8, verso 31, Cristo dijo, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Usted puede ser creyente y no ser discípulo. Hasta los demonios creen y tiemblan. Creyente cualquiera que dice, yo creo en Jesucristo. Pues es creyente. Yo sé que Cristo es la verdad, es creyente. Pero si vosotros permaneciéreis en mi palabra, entonces son creyentes discípulos. Alá, lo que él vive. Esos son los que se van en el rapto. Sonríase si puede. Mateo capítulo 7, verso 21. El Señor dijo, no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que todo, por donde quiera lo agarremos, termina en la obediencia. Sea bendito el Señor Jesucristo. En la obediencia. Cuando hablamos del pecado, ¿de qué hablamos? Hablamos de desobediencia a Dios. Cuando la gente desobedece a Dios, peca. Cualquier tipo de pecado, mencione usted el que mencione, es una desobediencia al Dios del cielo. Y Dios reclama obediencia. Los que obedecen, no pecan. Están en la perfecta voluntad de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, para poder ser obediente hasta la saciedad, hay que buscar a Dios de todo corazón, para que la fuerza de Dios nos ayude a ser obedientes. Esta obra toda es del Espíritu. No se convierte nadie si no lo toque el Espíritu Santo. Nadie puede vencer si no lo ayuda el Espíritu Santo. Nadie puede ser obediente si la fuerza del Espíritu Santo no hace posible que usted rechace las tentaciones de Satanás. ¡Glorias a Dios! Por eso es que la orden apostólica, Efesios capítulo 5, verso 18, es embriagados, pero no con vino, sino que ser llenos del Espíritu. ¡Alabados a Dios! ¡Ay, pobre Jesucristo! Jesucristo mismo en su cuerpo humano, cuando ministró en la tierra, en muchas ocasiones dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Él mismo como hombre, en aquella humanidad que nació del vientre de la Virgen María, ahí él se ciñó y obedeció a Dios en todo. Hizo solamente lo que le agradaba a su Padre. Dándole el ejemplo de cuál es el reto suyo. El reto suyo no es solamente ser evangélico. El reto suyo no es solamente ser pentecostal. Cualquiera puede ser evangélico y pentecostal. Y gritar gloria a Dios y aleluya a toda boca. Y estar más perdido que Satanás. Sonríase, el Señor le ama. El reto que usted obedezca a Dios y viva por su palabra. Haga como enoc, ande con Dios, abrazado con Dios. Aquí voy, pero aquí va él conmigo. Aquí voy, pero aquí lo llevo. Aquí voy, pero aquí, aquí lo tengo. Alabados a Dios. Ese es el Evangelio. Andando con Dios. Caminando con Dios. Abrazados con Dios. Ahí se nos pega lo de Dios y podemos obedecer. ¡Glorias a Dios! La desobediencia es la plaga más terrible que hay en el pueblo de Dios hoy en día. Y montones evangélicos desobedecen continuamente a Dios. Dios los llama a estos y no van. Y hace esto a otro y no lo hace. Y ahí se mueven como evangélicos. Pero ¿cuál será el final de ese tipo de evangelio? En una ocasión le dijo a los hijos de Israel estas palabras. Le dijo, y muchos de los hijos del reino. Oiga, eran hijos del reino. Serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el grujir de dientes. Hijos del reino. ¿Por qué? Por incrédulos. Por desobedientes. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay que moverse en obediencia. Y el que obedece es alguien que tiene fe. Sin fe es imposible ganar a Dios. En la Biblia vemos las consecuencias terribles de la desobediencia. Aún de los hombres que fueron ungidos del Señor. Y algunos que fueron de los hombres más grandes de Dios que jamás se han levantado. Y vemos las consecuencias terribles de la desobediencia. Números capítulo 20. Dice en la Biblia que cuando los hijos de Israel, capitaneados por Moisés, llegaron al desierto de Sin. Acampó aquella multitud y no había agua. Y los hijos de Israel le cayeron arriba a Moisés y a Arón como el que apaga fuego. ¿Para qué nos trajeron este desierto? Para que muramos aquí de ser todos nosotros y las bestias de nosotros también. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Para traernos a un lugar inservible como este. Aquí no hay higo. Aquí no hay parras. Aquí no hay nada de eso. ¿Por qué no nos dejaron en Egipto? Y oiga esto. Moisés y Arón no contestaron una palabra. Se movieron frente al tabernáculo y cayeron de rodillas con la cara en el suelo. Aprende esa lección. No es con fuerza ni con ejército. Es con mi espíritu. No es peleando usted la batalla porque lo va a dañar todo. Deje a Dios que pelee por usted. Arón y Moisés no pelearon con aquella multitud y le contestaron los insultos. Se fueron y se arrodillaron. Señor mira, es a ti que te están atacando. El que lo sacó de Egipto no fui yo, fui de tú. A ti que te están despreciando. A ti que te están negando. A ti que te están ofendiendo. Y instantáneamente la gloria de Jehová descendió sobre el tabernáculo. Oye, yo no me explico cómo los hijos de Israel fallaban tanto. Cuando veían la gloria de Dios diariamente. Por eso que dice la Biblia que algunos postreros serían primero. Y bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Ahí estamos nosotros, la novia Jesucristo. Sonríase que al Señor le ama. Bienaventurado usted y bienaventurado yo. Que hemos creído. No vimos la cruz. No vimos el calvario. No vimos la sangre de caer. Derramada sobre aquella cruz. No vimos a Cristo cara a cara personalmente. Pero hemos creído. Porque la Biblia está ahí. La palabra lo dice. Y sentimos el Espíritu de Dios como río de agua viva. Que nos confirma la verdad de lo que creemos. Alabados y a Dios. Se ha bendito el Señor. Y cuando descendió la gloria de Jehová sobre el tabernáculo. Dios le habló a Moisés. Moisés toma esa vara. Mueve esta allá frente a la peña. Y háblale a la peña. Oiga con cuidado para que no se pierda una palabra. Háblale a la peña. Tú y Aarón. Que va a dar agua y se van a saciar ellos y las bestias de ellos también. Y Moisés se puso de pie y obedeciendo a Dios agarró su vara. Hasta ahí las cosas estaban bien. Se movió frente a la peña y llamó a todos los hijos de Israel. Vengan para acá. Cuando llegaron ahí, Moisés estaba molesto. Cuídese. Estaba irado. Y con ira le dijo, rebeldes. Vamos a ver si es verdad que le vamos a sacar agua a Aarón y yo a esta piedra. Era como un reto al pueblo. Pero no le estaba dando la gloria al de arriba. Cuídese. No hagan las cosas por vanagloria. Ni hagan las cosas por dejar en vergüenza al otro. Hagan las cosas para que Dios sea glorificado, para que la dan a Dios. Y le van a salir bien. Vamos a ver si es verdad que vamos a sacar o no vamos a sacar agua a esta peña. Y levantó la vara y golpeó dos veces la peña con aquella vara. Salió agua que se inundó el desierto. Bebieron los hijos de Israel hasta saciarse y bebieron las bestias. Y se acabó el problema con los hijos de Israel. Pero inmediatamente el Señor le habló a Moisés y le habló a Aarón. Y le dijo, por cuanto no creísteis en mí. Oiga eso. Por cuanto me desobedecisteis. Y no me santificasteis delante de los hijos de Israel. Ustedes no entrarán al pueblo jamás a la tierra prometida. Sonríe si se puede. Pero ¿y cuál fue la desobediencia? La peña dio agua. Sí. La peña dio agua, pero Dios le dijo a Aarón y a Moisés. Háblenle a la peña. Que va a dar agua y van a saciarse los hijos de Israel y las bestias también. Háblenle. Y Moisés se molestó. Y movido por la ira se movió en soberbia. Y eso que era el más manso que había sobre la tierra. Entonces, ¿cómo serían los menos mansos ahí? Si ese era el más manso, los menos mansos serían una cosa terrible. Ni las fieras del bosque. Mi alma te alaba, Jesús. Habla de la peña y Moisés airado por la rebelión de los hijos de Israel. El pobre Moisés, hermano, era tantas las veces que lo habían amenazado en apedrearlo y cuantas cosas. Que ya estaba, que echaba humo. No habló a la peña, levantó la barra y le dio dos garrotazos a la peña. Y los hijos de Israel lo que vieron fue la acción de Moisés, respaldado por Aarón. No vieron a Jehová en el asunto. La gloria fue para ellos. Les robaron la gloria al Señor. Desecharon al Señor para hacer lo que se le antojo a ellos. Actuaron en desobediencia. Aparentemente funcionó. Dio agua. Porque la Biblia dice que Dios es fiel y aunque usted sea un desobediente, Él no puede negarse a sí mismo. Pero tener resultados en desobediencia cuestan caro después. Apenas se sació de agua el pueblo cuando dio Moisés, Aarón, no me glorificaron delante del pueblo. No me santificaron delante de ese pueblo. No creísteis en lo que les dije. Jamás entrarán a la tierra prometida, menos meterán al pueblo adentro. Imagino la cara que pondría a Moisés, que tendría tanto anhelo después de luchar con ese pueblo, cuántas luchas y cuántas guerras, que ahora ya no puede entrar a la tierra prometida. Eso le costó una desobediencia. Alá, lo que el Señor le llama. La desobediencia cuesta en cara. El reto suyo es obedecer a Dios. El reto suyo es andar con Dios. El reto suyo es vivir por la palabra. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¡Glorias a Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. Moisés no entró a la tierra prometida. No pudo entrar en el pueblo, mucho menos. Pero hay algo más sobre eso que veremos luego. Tranquilo. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, los que estamos aquí ahora, todos tenemos un reto gigante de obediencia hacia Dios. Y la mayor parte de la humanidad aquí abajo, incluyendo montones evangélicos, están en desobediencia. Pero el reto grande, el reto gigante de desobediencia es que Dios demanda, Dios demanda que toda la humanidad acepte un Salvador que Él envió a librarnos de la condenación. Y el reto grande para todos los seres humanos es aceptar a Jesucristo como Salvador. Y usted lo acepta o lo rechaza. Si lo acepta, entra en la obediencia de Dios. Si lo rechaza, usted ha desechado a Dios. Lo ha desechado, lo ha despreciado. Después que Él envió a su propio Hijo a morir por usted, usted prefiere una religión muerta. O prefiere la tradición de papá y mamá. O prefiere la hechicería, la brujería, el clamor a los muertos. O la idolatría de ídolos muertos, mudos y paralíticos. Está desechando a Dios, le está dando la espalda a Dios, como hizo Moisés. ¿Y qué le pasó a Moisés? No entró en la tierra prometida. Usted tampoco entrará en la tierra prometida jamás. Porque solamente hay uno, Cristo Jesús, que lleva a la tierra prometida a los que le obedecen. Alabados a Dios. Bendito sea su nombre. Se trae la palabra de Dios, se hace un llamado y todo el que da la espalda y se va sin Cristo, ha desechado a Dios, ha despreciado el regalo que Dios le hizo. Cuando viene alguien con mucho cariño y le trae un regalo y le trae la espalda y sigue andando, usted lo desprecia, lo desecha, lo lastima. Así hacen montones de personas cuando aquí está por la noche y se hace un llamado para que usted acepte a Cristo y usted dice, otro día y se va. Usted despreció a Dios, le dio la espalda a Dios, le echó a un lado el regalo más hermoso que jamás nadie ha hecho. Jesús, que envió a su propio Hijo como regalo para que este mundo pudiera escapar de la condenación. Él lo dijo, no he venido a condenar el mundo, he venido para que el mundo sea salvo por mí. Alabados a Dios. ¡Ay, pobre Jesús! Bendito sea el Señor Jesucristo. Le costó cara la desobediencia a Moisés, pero más cara le va a costar la desobediencia a todos los que hoy en día rechazan a Jesucristo y no lo aceptan. O dicen, otro día. Es un desprecio increíble. Dejar para otro día al Salvador. Dejar para otro día la sangre que bañó el madero del Calvario y limpió ese pecado, cuyo salario es muerte. El silencio parece que pasó a un temporal. ¿Qué le pasó? Alabado de lo que él vive. Es un temporal y de esos temporales enanos que pasan jaspando y agastan con todo. Porque en el caso de Moisés, la tierra prometida era la tierra de Canaán. No implicaba salvación del alma exactamente, pero ahora la tierra prometida es el reino de los cielos y pierde eso lo perdió todo. Alabado de lo que él le ama. Que no se arriesgue. Obedezca a Dios, obediencia quiero, no sacrificio. Hay gente aquí abajo que sé que se van a salvar porque se visten de saco un mes. O porque se llenan de piedra los zapatos para torturarse. No se arrepienta y acepte a Cristo y se va al infierno sin las piedras. Las piedras y los zapatos se caen afuera, pero usted se va para las tinieblas. No salva ningún sacrificio. Puede ayunar 40 días y 40 noches y si usted no obedece a Dios se pierde como cualquiera otro. El ayuno no quita el pecado. Puede orar, mira, día y noche. Si no obedece a Dios se pierde igualmente. La oración no quita el pecado. Lo único que quitó el pecado ya fue la sangre de Cristo Jesús. El Hijo bebió sangre, sangre inocente, sangre poverosa de Emanuel. Limpió el pecado. ¡Glorias a Dios! Hay que obedecer a Dios para poder sumergirse en esa sangre. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, en otra ocasión Moisés volvió a desobedecer. Y fíjense con cuidado que lo que causó la primera desobediencia de Moisés fue la ira que le dio por la actuación errática de los hijos de Israel. La ira. Se molestó. Y en vez de hablarle a la peña levantó a la barra y metió dos garrotazos que tembló la peña. Estaba airado. Cuídese. Repréndese, demonio. Y si usted es evangélico de que lo miren por una trompa como un elefante repréndese, diablito. Sorríese, que el Señor le ama. Repréndalo. Se supone que nosotros los creyentes tengamos gozo y tengamos paz y tengamos paciencia. Son frutos del Espíritu y tengamos templanza, voluntad para hacer lo que conviene. ¡Alamándose a Dios! Pero si la ira lo toca, ya se mueve usted en brazos de alguien que no es el Señor. Por ira, hijos han matado a sus padres y sus madres. Y hijos han matado a otro familiar. Y se han cometido los crímenes más terribles. Después, ¡ay! Pero yo no sé ni cómo lo hice. ¿Cómo fue? Yo no me di cuenta. ¿Qué se va a dar cuenta? Al envolverse la ira, lo agarró el diablo y lo movió a hacer lo que quiso. ¡Sea bendito, Señor Jesucristo! Por ira, Moisés desobedeció y era el hombre más manso de la tierra. Ahora, dice la Biblia, Éxodo capítulo 24, verso 13 al 18. Que en una ocasión se movió Moisés hacia arriba, hacia el monte Sinaí. Se llevó a Josué con él. Antes de irse, organizó bien su asunto. Porque era el pastor de una de las iglesias más grandes que jamás ha existido. Donde había más de dos millones de personas. ¿Alabes lo que él vive? Y le dijo a los ancianos de Israel, Yo voy hacia arriba, hacia el Sinaí. Arón y Ur quedan a cargo. Cualquier problema lo presentan a ellos. Y subió. A mitad de la ruta de Josué, Me esperas aquí. Y sigo para Jíbel Sol. Cuando llegó cerca de la cumbre, la nube de Jehová cubrió el Sinaí. Y aquella nube cubrió toda la montaña. Y Moisés se quedó desde afuerita mirando. Y la nube estuvo seis días sobre la montaña. Y mientras la nube estaba ahí, la gloria de Jehová descendió. Como un fuego abrazador y cubrió el monte. Alávelo que él vive. Y abajo los hijos de Israel miraban que veían ese monte que parecía que estaba ardiendo todo. Fíjense, qué excusa podía tener ese pueblo cuando Dios le mostraba continuamente su gloria y sus maravillones. Al que más les ha dado, más les ha demandado. Por eso es que entre las muchas denominaciones que hay aquí abajo, los más responsables somos los que nos llamamos Aleluya. Porque hay evangélicos que ni en el bautismo del Espíritu Santo creen porque no se lo han enseñado nunca. Pero nosotros desde que asomamos la nariz en este asunto de Pentecostés seguido, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Somos más responsables que nadie delante de Dios. Hemos visto milagros que hay hermanos que no han visto un milagro nunca ni creen. Y hemos visto mil maravillas. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Y Moisés miraba a la nube y aquel resplandor terrible. Y en el séptimo día, Jehová llamó a Moisés desde la nube. ¡Moisés! Y Moisés se metió para adentro. Cuando Dios los llame, métase para adentro. ¿Qué hace ahí titubeando? ¿Cuántos hay aquí que Dios ha llamado? Así dice el Espíritu Santo. Aquí hay mucha gente que Dios los ha llamado. Y están titubeando. Y están pensando en el sueldo. Y en el trabajo. Y en aquello. No titubeen más. Gente para adentro. Que la nube está cubriendo el monte. Pronto será tarde. Pronto no podrán entrar. ¡Alamado sea Dios! ¡Ahora es que tiene que entrar! ¡Hoy la soja va! Bendito sea el Señor Jesús. Arriba subió entonces entrando en la nube y siguió subiendo hasta la misma cúspide del monte. Y ahí lo estaba esperando el Señor y cara a cara habló con el Señor. Cara a cara. Y dice la Biblia que estuvo ahí 40 días y 40 noches hablando con el Señor. Y el Señor le dio instrucciones detalladas de todos los preceptos y todas las leyes. Que iban a gobernar a los hijos de Israel. Dios es un Dios muy ordenado. Y tiene su gobierno como lo tienen en la tierra. Lo que pasa es que es mucho más fundamentado que los de abajo. Mi alma te alaba Jesús. Y ahí se quedó Moisés todo ese tiempo con el Señor. 40 días y 40 noches estuvo ahí con él. Pero dice la Biblia. Éxodo capítulo 31. Que ahí de pronto el Señor le puso en las manos a Moisés dos tablas hechas de piedra. Hechas por sus propias manos. Alijadas por sus propias manos. Y escritas por fuera y por dentro. Y ahí estaban los 10 mandamientos. La ley. Que el pueblo tendría que guardar. La dispensación de la ley. Donde se salvaba por obedecer. Los 10 mandamientos. Si se desobedecían uno, lo desobedecían todo. Alaba lo que él vive. Si dice que fuera por la ley o como sea. Siempre la bendición está en la obediencia. Y estaba. Y dice la Biblia que no solamente Dios fue el que puso bien licecita la piedra. Sino que con su propio dedo escribió ahí lo que estaba escrito. Se lo entregó a Moisés. Esta es la ley para el pueblo. Mi alma te alaba Jesús. Ahora, dice la Biblia. Que mientras Moisés estaba allá arriba. Y recibió esas tablas para descender a presentarle la ley al pueblo. Dios le habló y le dijo. El pueblo que dejaste abajo y que sacaste de Egipto. Se ha corrompido. Han hecho un becerro de oro. Oígale que terrible. Y lo están adorando. Y le están ofreciendo los cautos y sacrificios allá abajo. Le dijo. Permíteme. Que los destruya. Y que lance mi ira sobre ellos y los desaparezca. Y te voy a levantar a ti una nación más poderosa y más fuerte que esa. Hermano, esa era una prueba. Esa era una prueba para Moisés muy grande. Que Dios cara a cara le dice. Voy a destruir ese pueblo rebelde, idólatra. Adorando un becejo de oro allá abajo. Pero te voy a levantar a ti una nación más fuerte y más poderosa que esa. ¿Cuántas veces los hijos israelíes amenazaron con apedrear a Moisés? ¿Y cuántas veces lo avergonzaron y lo atacaron y lo injuriaron y lo insultaron? Era una tentación tremenda. Y se estaba probando su nombre. Dios nos prueba continuamente. Y Moisés le dijo. Pero Señor. Y si tú los destruyes. Si tú los destruyes. ¿Qué dirán los egipcios? Que los traíste a este desierto para matarlos. Y tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Que su descendencia sería numerosa como las estrellas. Y le prometiste que le entregarías esta tierra. ¿Para dónde vamos? Se la entregarías a ellos. Por lo tanto, arrepiéntete. Moisés llevando a Dios a arrepentirse. Alaba a los que Dios le ama. Arrepiéntete del mal que tú ya has determinado. No lo hagas. Perdónalos. Y por las palabras de Moisés Dios los perdonó. Y no los destruyó. Mira lo que vale un intercesor. Moisés era un tipo de Cristo. Que intercedía delante de Dios por el pueblo. Eso lo hace el Cristo ahora todos los días. A toda hora. Todo el tiempo. Ni de día ni de noche. No hay vacaciones. Hay de ninguna clase. Todo el tiempo está intercediendo. Si usted se arrepiente a las 3 de la mañana. A esa hora está el Señor allá arriba. Padre, yo di mi vida por él. Alaba lo que él vive. Ay, Samaya Zohava. Cuando pasó aquel grupo que pasó aquí anoche de casi 300 personas a aceptar a Cristo ahí, estaba Jesús delante del Padre. Mira Padre, todavía aquí están las marcas de los clavos. Todavía aquí está el recuerdo de la lanza de Roma. Yo pagué el precio por ello. Perdónalos. Y el Padre tiene que decir, ¡Amén! Alaba lo que él vive. Porque para eso envió a ver a su hijo. A morir por usted. A morir por mí. A pagar el precio. A derramar la sangre. A hacer la obra redentora. Que ha hecho posible que, vendidos como estábamos al diablo en el pecado, nos recobraran para atrás. Nos compraran para atrás otra vez. Nos vendimos para allá y nos recobraron para atrás. Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en la sangre. Que bañó el madero del Calvario. Jesús no hace otra cosa. Ese es su ministerio ahora. Como abogado defendiendo la causa de todo lo que a través de él, a través de él, buscan a Dios. Si lo busca por otro lado, está en adulterio espiritual. Y es un traidor a la causa del Dios viviente. ¿Sonría si se puede? Sea bendito el Señor. Y Moisés era un tipo de Cristo. Que el Señor le dice cara a cara. Los voy a destruir. Pero a ti te voy a levantar una nación poderosa. No lo hagas. ¿Qué van a decir de ti? Moisés estaba muy preocupado por el prestigio de Dios. ¿Cuántos de ustedes se preocupan por el prestigio de Dios? Y tienen una conducta que no avergüence a Dios delante de la gente. Hay evangélicos que no se preocupan por eso. Que los mismos mienten. Que engañan. Que se ponen iracundo y se enojan. Y avergüencen a Dios. Y sacan cuatro gritos peleando unos con otros en la casa. Y los vecinos allá a mí. Eso son aleluya. Está más perdido que nosotros. Sonríese que el Señor le ama. ¿Verdad es? Es verdad. Está más perdido que los impíos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay pobres Jesús. Y por la intercesión de un hombre. Dos millones y tanto de personas. Escaparon de la ira de Dios. Y Dios los perdonó. Y entonces Moisés descendió de arriba con sus tablas en la mano. Dos tablas escritas por el propio dedo de Dios. Ese papá escribe lindo. Palabra lo que Dios le ama. Que no usa, no usa ni, ni pluma, ni bolígrafo, nada de eso. El dedo, con el dedo. Alabra lo que el Señor le ama. Mira a ver cuál de ustedes puede escribir con el dedo. Sonríase que el Señor le ama. Dios sí puede. Y Moisés descendió. Ahora oiga esto. Y asómbrese. Cuarenta días y cuarenta noches. Y el pueblo que el Señor le dice, ese pueblo se pervertió. Hicieron un becerro. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando pasaron cuarenta días, ya no pudieron esperar más. ¡Aarón! Yo me quedo atónico de que Aarón se disparó una maroma como esa. Pero parece que le tenía miedo al pueblo. Aarón, no sabemos qué ha pasado con el Moisés ese, que nos sacó de la tierra de Egipto. Se subió al monte y si se murió o qué le pasó, no sabemos. ¡Fabrícanos dioses! Mira qué clase de asunto. ¡Fabrícanos dioses! Para que nos guíen y nos muevan. Que nosotros diremos, esos son los que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y Aarón tranquilamente dijo, pues dígale a todas las mujeres que se saquen los arcillos de oro que tienen en las orejitas. Y me los traigan para acá. Y lo que tienen las hijas de ellos y todo lo que tienen, cuántas niñas hay. Sáquenlos, ténganlos acá. Imagínense, en esa multitud de millones de personas, ¿cuántos zarcillos de oro aparecieron? Por saco venían los zarcillos de oro. Y Aarón los metió en el fuego y salió un becerro. Increíble. Me parece que era el diablo que se metió adentro y apretó por tirarlo, aprovechó yo. Aquí le voy a fabricar el dios que los sacó de Egipto. Y salió un becerro del fuego de adentro. Y cuando sacó el becerro, los hijos de Israel gritaron, esos son los dioses. Yo no sé qué le pasó a la vista porque era nada más que un becerro. Esos son los dioses, dijeron, que nos sacaron de Egipto. Y formaron una fiesta y comenzaron a beber. Y comenzaron a comer. Y comenzaron a bailar. Hay dos tipos de danza, no se enreden. Hay danza en la carne y hay danza en el espíritu. No se enojen, pero oígalo claro. Cuando danza en la carne, está abrazado con el diablo danzando. Y el diablo muerto en la risa. Como te tengo, alábalo, yo le amo. Pero cuando usted danza adorando a Dios, danza en el espíritu. Y la Biblia dice que adorarme en la danza, alábame con danza, alabado sea Dios. Y usted danza, y usted siente la presencia de Dios. Y usted danza, y usted siente un gozo de Dios. Y usted danza, y si está cansado, se le va el cansancio. Y usted danza, y se siente el poder de Dios y el gozo de Dios. El danza en el espíritu. Hay evangélicos que no les gusta eso, ni creen eso, pero a mí me gusta. Porque cuando el espíritu de Dios me mueve a danzar, yo siento la gloria de Dios, siento la bendición de Dios. Si usted está cansado, quedo de nuevo, nuevo quedo. ¡Alabamos, Señor Dios! Las actividades espirituales de Dios, hermano, revitalizan hasta el cuerpo humano. Yo estaba apartado en ayuno, nunca me puedo olvidar de eso. En una casa ya va como 12 días encerrado solo allá arriba. Y estaba físicamente tan débil que no me podía ni mover. Y no podía ni de rodillas podía orar. Estaba sentado en el piso así, orando en el pensamiento, porque también era difícil de hablar. Y yo dije, Señor, no entrego ni aunque me muera, hasta que tú no me hables. Y el Señor me habló, me dijo, levántate y danza. Y dije, ¿qué? ¿Si estáis muertos casi? ¡Danza! Y yo me arrastré así, me agarré de una camita que había allí en la sala de la casita y logré pararme. Y cuando hice así, y di un saltito, y di al otro, y me agajó el poder de Dios, y por toda la sala de la casa. Mira, hermano, cuando terminé, me tiré en la puerta así, no sé que estaba bien. Y respiraba hondo, porque estaba bien. Se me iba a salir el aire por la boca, por la nariz, salía el aire. Y yo jadeando, pero sentía bien. Y el espíritu, danza, y volví de nuevo. Y danza, y volví de nuevo. Y cuando terminé la tercera vez, estaba tan descansado y tanta energía, que me salí de la casa y me bajé para abajo a caminar para abajo. Y vi un árbol de aguacate grande y me subía al cogollo del árbol de aguacate. Allá arriba estaba sentado, lo más feliz, mirando. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Jesús! ¡Alaro lo que él vive! ¡Alaro lo que él vive! Y Josué cuarenta días y cuarenta noches esperándolo a mitad de ruta. Para Moisés fue bello, todo el día hablando con Dios. Ayunó cuarenta días y cuarenta noches sin agua en alimentos, pero hablando cara a cara con Dios. Yo quisiera que me diera ochenta días ayuno en esa forma. ¡Alaro lo que el Señor le ama! Pero Josué estaba solito abajo, hablando también con Dios, orando, imagínense, sin parar. Pero no era cara a cara con Dios como Moisés arriba. Pero ahí esperó cuarenta días y cuarenta noches. ¡Mire qué clase de hombre a Josué! ¿Por qué cuando murió Moisés Dios puso a Josué? Sonríase que el Señor le ama. Porque ya Dios sabía lo que Josué daba, que si podía obedecer a Moisés y aguantarse cuarenta días y cuarenta noches esperándolo ahí, sin titubeos ni duda, él sabía que le podía obedecer también a él que era más grande que Moisés. En la obediencia que está la victoria, ¡Alaro lo que él vive! ¡Mire qué clase de hombre obediente era Josué, que se queda esperando a su jefe, Moisés. Cuarenta días y cuarenta noches sin comer tampoco ahí. Se metió cuarenta días ayuno también. ¡Alaro si puede! Cuando llegó donde Josué, bajaron ambos. Moisés con las tablas de la ley y la mano. Y cuando llegan abajo, ¡Y Moisés ve el becerro de oro! Le entró la clase de ira. Se enojó de nuevo. Está bien que se enojara por la maldad del pueblo, que sintiera desespero, sintiera sufrimiento, porque estaban ofendiendo a Dios de una forma tan terrible. Pero la Biblia dice, ¡Airaos, pero no pequéis! O sea, que el que uno sienta profundo rechazo a cosas que están mal, eso no es pecado. Y uno siente como una ira interna, pero no peque. Porque si hay un pecador ahí haciendo mil maldades, y usted se siente por dentro, vaya con amor y predíqueles. Arrepiéntete, el Señor te ama. Pero no agajo un bátil y le dé por qué asco de la cabeza, porque ya pecó. Y cuando Moisés vio el becerro de oro, mire, agajó las tablas de la ley, le metió contra el suelo, la rompió. Pero oiga, eso es increíble, cómo Moisés se atreve las tablas de la ley, que Dios las hizo él mismo, las dos tablas de piedra, él mismo las hizo, él mismo las alijó bien, con sus manos. Y después él mismo escribió la ley ahí, por los dos lados, escrita por los dos lados. Y cuando Moisés vio ese becerro, le metió contra el suelo, a las dos tablas la rompió. Y se movió para el frente, y agajó el becerro de oro. A ese era el que tenía que meter el tablazo, no eran las tablas de la ley. A ese pájaro mudo y paralítico, le agarró el becerro de oro, y lo metió al fuego. Lo metió al fuego, y lo quemó. Y lo volvió a polvo, y sacó el polvo, y lo regó por las aguas. Y oiga esto, que es lindo. Y le dio a beber las aguas a los hijos de Israel, con el polvo y el becerro. No querían becerro, veamos el becerro ahora. Y fíjense hermano, esto tiene un significado, yo me reía esta tarde, porque el Espíritu me mostraba esto, yo me tuve que reír. Le dio a beber agua de becejo. Y le dio a beber agua de becejo.